Y ahora mis queridos amigos, quiero desear... Error. Error. Hey, what's up? Let's go, big deal! Where the fuck go? Let's go, big deal! Let's go, big deal! What can they do? Really? No! Let's take a second! Turn it on! I'm too scared! I'm too scared, big deal! No, 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 no! I'm too scared! Let's go, big deal! No Tengo miedo! Solo estoy aquí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!